Música Buenas noches amigos que nos siguen diariamente aquí en su programa de desafío. Durante este año nosotros hemos abordado algunos temas con frecuencia. El tema de la agricultura, la alimentación, los déficits de producción, entre otros aspectos. El tema de la seguridad ciudadana. Como ustedes saben, nuestro país casi permanentemente, pero con frecuencia, salta en casos de inseguridad demasiado atropellante. Pero también tenemos que el caso del asunto haitiano afecta, preocupa a la República Dominicana, pues como ustedes saben, Haití y nuestro país, la República Dominicana, ocupamos la misma isla. Por eso, como colofón, nosotros queremos abordar a profundidad estos temas en varios programas. En el día de hoy, vamos a hablar de la agricultura. La agricultura, porque como ustedes saben, es un tema esencial en el mundo. Dicen las Naciones Unidas, de acuerdo a sus estudios, que el 40% de la población mundial depende económicamente de la agricultura. Y que mayoritariamente, en el mundo, la zona rural vive de la agricultura. Y más aún, en países como la República Dominicana, la agricultura constituye y sigue siendo una espina dorsal. Hay que saber que la importancia para la República Dominicana de la agricultura es extraordinaria. Por eso, yo me permití, durante este año, publicar ese libro, La Nueva Agricultura, pues es un compendio de lo que ha sido la agricultura en las últimas cinco décadas, pero también una propuesta para una agricultura moderna. Una agricultura, como dice la Nueva Agricultura, que nos permita aprovechar el potencial que tiene la República Dominicana. Pues, como se explica en la misma obra, y lo saben los estudiosos, la República Dominicana ha tenido mejor espacio para una agricultura en el pasado. Pero, el potencial para volver ahí, lo tenemos. Por ejemplo, explicamos en el libro, que en el año 1977, la agricultura aportaba al Producto Interno Bruto, al PIB, un 20.1%, y que, como promedio, desde el año 1965 al 2019, nosotros, como país, aportamos de nuestra agricultura un 13.44% al PIB, siendo, en los últimos años, 25 años, un promedio de un 6%, lo que se ve que disminuyó extraordinariamente. Pero también, en algunos años, no hemos alcanzado el 5%. Entonces, esa importancia, para la economía en general, para la producción de bienes y servicios del país, que ha tenido la agricultura, y queremos resaltarla en este programa, podríamos tenerlo de nuevo. Estamos hablando de un 20%, pero hubo años, anterior al 77, que fue superior a esa cifra. Hay que señalar también, como importancia del sector agropecuario, los sectores que impactan, impactan lo que son, en cierta medida, los sectores más pobres del país. ¿Quiénes? Los de la zona rural, que, en gran parte, son trabajadores, tienen pequeños conuscos, pequeñas fincas, son directamente los involucrados en la agricultura. Pero tenemos, igualmente, que los consumidores, y ahí estamos todos, del campo y la ciudad, somos beneficiarios de una agricultura excelente y buena. Igualmente, hay que decir que, en ese sentido, de la agricultura, podemos tener nosotros, captar divisas que van a servir para la economía en general. Es decir, que la agricultura tiene, en cierta medida, un impacto en toda la sociedad. Impacto para alimentarnos, impacto para ingresos internos de las familias más pobres, fundamentalmente, impacto para captar divisas. Esa importancia de la agricultura, a nivel mundial y a nivel nacional, tiene que llevarnos a nosotros a la reflexión de darle más importancia que lo que se le da a la agricultura en países como el nuestro. Por eso, en el día de hoy, queremos nosotros decir que el potencial que tiene la República Dominicana en sus condiciones extraordinarias para lograr una agricultura que duplique lo que hoy ocurre, están ahí. De manera que, vamos a una pausa para entonces venir con los detalles correspondientes a este tema de la agricultura. Dentro de las potencialidades que tiene el sector agropecuario y que hay que potencializar, están la diversidad de aspectos que le faltan o que carecen en algunos países. Nosotros, diferentes países, incluso grandes países desarrollados, países europeos, el propio Estados Unidos aquí en nuestra América, el Canadá. Son países que tienen buena tecnología, tienen potenciales buenos, pero también poseen dificultades en las cuales no posee República Dominicana. Hay que decir que, en ese sentido, tenemos una gran ventaja que debe ser aprovechado. Dentro de esas potencialidades, nos están comenzando con la tierra. la tierra. Nosotros tenemos, de acuerdo a los censos que se han hecho, comenzando con el censo que hizo la OEA en el año 1967, luego el censo del 71, del 81, un censo medianamente en el 98 y el presenso que se hizo en el 2015, que es el más reciente. Nosotros tenemos ahí que República Dominicana, lo primero es que ha perdido, escuchen bien esto, República Dominicana ha perdido 13 millones de tareas de tierra en los últimos 50 años. Desde el censo de 1971 al presenso de 2015 y 2021, hemos perdido 13 millones, lo que indica, en cierta medida, de que República Dominicana tiene que tratar y abordar ese tema de que tierra muy agrícola, con buenas condiciones, esté siendo pasada a otro uso. Uso que como la construcción ya no tiene reversa. La tierra nuestra, la tierra dominicana, es una tierra de calidades diversas. Tenemos, como dicen permanentemente y tradicionalmente, esa tierra, por ejemplo, negra de moca, que es una tierra, cuando es negra, porque tiene humos, que es un gran fertilizante, pero que existe en muchos países, tierras de clase 1, incluso en mi provincia de La Piña, de acuerdo al censo que hizo la Organización del Estado Americano, hay en La Piña, hay en San Juan, San Francisco de Macorí, el propio moca, en la provincia de España. Esa calidad de la tierra le permite a uno cultivar con alta calidad, con poca necesidad de fertilizar, lo que indica que es un ahorro, pero también está hablando de un abono natural que tiene la tierra, de una contextura adecuada para que las raíces puedan expandirse, para que los cultivos por las mismas raíces puedan absorber la diversidad de agua, de los mismos fertilizantes, nutrientes, etc. La tierra en República Americana es extraordinaria porque también tenemos nosotros que en cuanto al agua, porque no hay agricultura sin agua, también en República Americana cuenta con suficiente agua que no cuentan otras naciones. Nosotros en la actualidad tenemos que, hay dos tipos de fomento del cultivo, el irrigadío, es decir, o con una presa o un pozo o una laguna y aquel que se siembra en secano, que ha sido tradicionalmente una siembra de abril y mayo y una segunda en el año de agosto y septiembre, aunque con el cambio climático y con lluvias ya no tan establecidas, han ido cambiando, pero son cultivos que se hacen en forma secana. Secana significa que el agricultor, que el agrónomo, atendiendo a su pronóstico de la lluvia, entonces siembra para que en los momentos que los cultivos requieran agua, sean en el momento en que está lloviendo. Para eso hay que hacer pronóstico científico, meteorológico, muy importante. De manera que aguas existen porque el país tiene grandes precipitaciones y aunque aún estamos con la ausencia de infraestructuras, de prensas necesarias que no se han hecho, pues contamos realmente con el agua suficiente. En cuanto a la temperatura, esencialísima para el desarrollo de los cultivos, nada más hay que saber que una temperatura fría hace que el cultivo se desarrolle más lentamente. Una temperatura cálida hace que la intensidad no solamente de los árboles, sino de los humanos sea mucho mayor. Entonces, República Dominicana tiene clima totalmente diverso. Desde los climas templados, fríos, esos cultivos que están en Constanza, que están en Jarabacoa, que están en las Lomas de Azua, que están en Ocoa, que están en los alimentos de Iria Piña, donde se desarrolla el aguacate, que están en Monte Plata, que están prácticamente la mayor parte de las provincias de República Dominicana tienen zonas de clima templado, que significan donde se pueden sembrar los vegetales con éxito, el café, se puede sembrar ajo, se puede sembrar si quisiéramos manzanas, flores, frutales diversos, etcétera. Clima templado. Clima que muchas veces son bastante fríos y donde se desarrollan con éxito cultivos exigentes de ese tipo de clima. Tenemos también clima cálido, aquellos climas calientes que los requieren para ese cultivo, como el caso, por ejemplo, del arroz, que exitosamente lo sembramos y hemos tenido un gran logro de desarrollo en el arroz durante muchos años que han venido acumulándose y donde en los últimos 25 años el país ha duplicado prácticamente la producción de arroz de 7 y pico millones de quintales estamos casi en 14 fruto de esos esfuerzos que se han hecho en todos esos años, esfuerzos que se han hecho con variedades, con técnicas de cultivo, con nivelación de tierra por rayos láser que ha permitido ahorrar quitando los muros, ahorrar lo que es el uso de insumos, pero también ampliar las áreas sembradas porque los muros en el arroz se estimaban que era el 15% de la superficie. Al no existir donde no hay muros pues tenemos ese 15% agregado a la siembra. De manera que en términos de la temperatura hay temperaturas muy diversas en el país lo que implica que también podemos cultivar en términos diversos los cultivos. En cuanto a la hora luz muy importante porque la hora luz o la luz es la que ayuda también a que haya un desarrollo mejor y más de la planta. Y países por ejemplo como el Canadá que tienen muchos meses de neblina de frío se le hace difícil no tener una luz fuerte una energía un sol fuerte entonces eso también afecta el desarrollo de los cultivos pues nosotros tenemos temperatura combinado con hora luz bastante excelente por ejemplo se dicen los técnicos de esta área que en la sierra de Neiva que la sierra de Neiva es la que queda por el mismo Bauruco un poco de Piña Independencia toca algo prácticamente por Barahona Colita con San Juan que las horas son de las más extensas que hay en el Caribe es decir que el cultivo puede desarrollarse con un ciclo más corto pues tiene una vida más intensa para que vean ustedes lo que es la importancia de la luz un ciclo más corto significa usted usar menos tiempo para producir quizá lo mismo o más que con un cultivo ya de manera un poquito más extensiva igualmente que la ubicación geográfica que tiene nuestra tierra la primera ubicación geográfica es que nosotros tenemos la perspectiva de vender a mercados que son ansiosos de productos mercados por ejemplo como el de Estados Unidos el mismo Canadá otro país más similar a nuestro pues solamente hay que saber que mientras hay que traer o mientras queda un país africano asiático europeo para llevar a estos países de Centroamérica o de Norteamérica o del mismo América del Sur un producto hay que caminar mucho son muchas horas el coste es alto sin embargo por ejemplo de aquí a Miami de República Americana a Miami es básicamente un paso igual que Nueva York igual que otras ciudades grandes de Estados Unidos debemos decir que en cuanto a lo que es son los los vientos muy importante el viento porque el viento es el que le permite a uno la tranquilidad pero también le permite un desarrollo más puro del cultivo debemos señalar como algo sumamente importante lo que es la pericia el conocimiento la capacidad humana que eso se adquiere con los años nuestros agricultores tienen prácticamente una capacidad natural que la han logrado con los años muy importante pero también tenemos profesionales técnicos que han adquirido cada uno en sus diferentes rubros han adquirido capacidad y conocimiento vasto para tener la agricultura muy buena así nosotros podemos con la tierra buena con el agua con la lluvia con la hora luz todo eso cultivar casi todos los años todos los meses del año es decir República Dominicana puede tener prácticamente toda la semana la cosecha de un cultivo o la repetición del mismo cultivo y eso permite entonces tener abastecido mercado local abastecido mercado internacional de manera que el potencial agropecuario que tiene República Dominicana en cuanto a lo que nos da la naturaleza en cuanto al conocimiento tecnológico en cuanto a la dicha de estar en el centro prácticamente de América eso nos permite a nosotros en cierta medida ser un país con un potencial y con una posibilidad de desarrollo bastante alta que no debemos desaprovechar vamos a la pausa para seguir aquí el desafío siempre se ha dicho y sobre todo cuando uno entra estudiar agronomía que la agricultura tiene un fin para el que la siembra y para el técnico que es la ganancia que es en cierta medida que la productividad y la calidad se revierta en beneficio eso es desde el punto de vista de que va a ser inversión de que va a dedicar un esfuerzo aunque la agricultura para el pueblo en general significa alimentación y significa ingresos pero para el caso por ejemplo de los agrónomos el caso de los productores tiene que haber ganancia o si no ningún trabajo vale la pena si no hay ganancia en tal sentido la finalidad de la agricultura para nosotros aquí sumando los dos aspectos es que sea rentable que se tenga ganancia y también que nosotros podamos tener una población bien alimentada una población sobre todo de niños de jóvenes que puedan asimilar bien en su desarrollo y ya de personas maduras que puedan extender su vida con buena alimentación por eso nosotros tenemos que República Dominicana tiene el gran reto en cierta medida de la demanda de alimento extraordinaria hay que decir que nosotros somos prácticamente 11 millones de habitantes Haití deben ser 11 y pico nos lleva un poquitico y que nosotros estamos alimentando primero los consumidores locales dominicanos parte de los haitianos pues yo estimo que posiblemente entre 35 un 40% de los que consume Haití allá procede de aquí de República Dominicana pero también hay que decir que hay una parte de los haitianos aquí que prácticamente también consumen aquí es decir que nosotros podemos estar alimentando con lo que es la producción nacional alrededor de 16 millones de personas pero tenemos un turismo que por ejemplo en el año 2019 llegó casi a 8 millones de personas sabemos que el turista no pasa el año entero aquí y por tanto usted no puede calcular que los 8 millones se alimentan aquí durante el año no hay que calcular que 2 millones y pico 3 millones se alimentaron aquí pues vinieron una o dos veces al año y por un periodo corto de manera que si hacemos eso estamos hablando de que alrededor de 18 millones y medio de personas se alimentan como pueblo dominicano como Haití la parte de Haití y los turistas pero hay que señalar también que hablando de eso y hablando también de que existe entonces el mercado internacional entonces se extiende que ocurre que todos los días tenemos menos tierra pero que todos los días tenemos más personas para alimentar dado lo que está ocurriendo en el mundo y quiero hacer énfasis de que me interé para hacer conciencia al pueblo dominicano al gobierno empresario general financista agricultores profesionales a todos nosotros y que por eso escribimos el libro es lo que está ocurriendo en el mundo ocurre que en el mundo y hay que tener esa claridad nosotros se hizo un trabajo venía haciendo un trabajo de que hasta el año 2015 iba disminuyendo la cantidad de hambriento de personas con hambre en el mundo llegamos a tener a reducirlo a 770 y pico de millones de personas sin embargo de 2015 para la fecha creció el hambre antes de entrar a la pandemia estábamos hablando de que ya estábamos en 821 millones de personas con hambre es decir que subió de 770 y pico a 821 pero la pandemia ha traído más de 300 millones más de personas con hambre que antes consumían lo mínimo estamos hablando nosotros entonces de que visto eso y visto el déficit que se está produciendo en la producción en el mundo pues todavía no se han integrado la cantidad de personas que trabajaban en la agricultura y en ninguna área todavía mucha gente rezagada a los países grandes porque esos gobiernos le han aportado recursos a su gente y todavía se mantienen con esos recursos está el temor del COVID y todas las variantes que van saliendo entonces si nosotros tenemos menos gente trabajando para producir y ha aumentado el hambre posiblemente estemos nosotros en este momento en los 1.100 millones de personas de 7.7 millones que hay de personas en el mundo 1.100 están con hambre es decir que no tienen que comer visto eso entonces hay que señalar de que República Americana tiene ese gran mercado para vender pero también tiene la responsabilidad de que si se produce menos y se demanda más hay más dificultad para nosotros adquirir los alimentos fuera por tanto la responsabilidad de nosotros poderlo adquirir aquí por ejemplo con relación a lo que es República Dominicana nosotros tenemos de que la autosuficiencia dominicana es decir en cuanto al consumo al consumo que tenemos que tener los dominicanos para que solamente tengamos una idea en República Dominicana el último año normal que yo coloqué en el libro fue el año 2019 pues el 2020 y el 21 son años con COVID son años con una economía no activada normalmente como siempre ha sido en cuanto al arroz los dominicanos consumimos un promedio de 135.18 libras en el año de maíz 296.85 libras no directamente sino a través de lo que son los pollos los cerdos los huevos que consumimos en cuanto al maní apenas 1.55 la habichuela roja consumimos 16.6 libras es decir que mientras el arroz son 135 libras de habichuela que menos son 16 libras igual que se agrega entonces el guandul 5.34 libras nosotros tendremos que por ejemplo de papa hay un gran consumo de papa que es 20.86 libras por persona por año todo este promedio que estamos dando en cuanto por ejemplo al ajo es apenas 1.8 libras que se consume en cuanto 130 aguacates por persona por año aquí nosotros tenemos nos vamos por ejemplo ya a la carne en la carne de Jerez 14.47 libras por persona carne de cerdo 22.75 por cerdo por persona de cerdo es decir consumimos más cerdo que Jerez y de pollo 76.64 libras igual que 260 litros se consumen anuales por persona y consumimos también 37.22 huevos al año es decir es el consumo de los dominicanos promedio por año del año 2019 repito el año último normal que tuvimos nosotros pues si nosotros entonces en ese consumo tomamos en cuenta lo que es ya la autosuficiencia o la participación de la agricultura dominicana en eso la participación en el arroz en el año 2019 colocamos que el 99.1% del arroz que se consume en el país se produjo en el país que bueno en el maíz apenas el 3.55% del maíz que adquirimos el país está comprando hay años que ha tenido que comprar 200 millones de dólares señoras y señores en lo que es el maíz es decir nosotros hemos llegado a comprar 12.000 13.000 millones de pesos en maíz tenemos que en cuanto por ejemplo a las habichuelas hemos bajado bastante apenas estamos produciendo 53% de las habichuelas que consumen los dominicanos cuando 30 años atrás aquí nosotros se producía 80 y pico largo por ciento de las habichuelas que consumen los dominicanos hoy está en 53% el guandula el 100% estamos hablando nosotros que en el ajo ha bajado bastante estamos en 22.6 el ajo ha estado siempre en 40 y pico pero está muy bajito en este momento igualmente que tenemos nosotros que el plátano ha sido el 100% o sea en el año 2019 República Americana produjo el 100% de los plátanos que fueron necesarios la carne de red 93.1% la carne de cerdo 73.6% la carne de pollo 96.9% fíjense el pollo es casi la totalidad que hemos tenido la leche rica el 73.8% y el huevo el 100% es decir esto es la producción nacional para con respecto al consumo dominicano la cantidad de productos que logramos nosotros producir para los dominicanos y por tanto lo que falta de ese porcentaje para llegar al 100% es lo que se importa República Dominicana repito en ese sentido hemos logrado grandes avances hay grupos como ustedes lo han visto ahí que nosotros el 100% se produce aquí en cuanto a la autosuficiencia es decir estamos hablando nosotros donde si estamos ya logrando la cantidad de productos que se requiera en su totalidad que tenemos en ese sentido que por ejemplo en el caso del nivel de autosuficiencia recuerden que lo que hablamos anteriormente era el porcentaje que nosotros que producía la valga la redundancia los campos dominicanos para lo que se requieren aquí entonces el nivel de autosuficiencia en el arroz 98.93% en las habichuelas 55% los plátanos el 100% el ajo 23% la carne de de re 94.7% la carne de cerdo 80.76% es decir hemos estado y hemos avanzado bastante hay que señalar que en el país esos porcentajes de autosuficiencia que se dan es con relación a las personas que tienen las condiciones que tienen para poderlo obtener porque hay que decir que eso no implica cuando estamos hablando del 98% estamos hablando del 98% de los que tuvieron capacidad de compra hay un porcentaje en la seguridad alimentaria que se necesita obligatoriamente ubicar el ingreso a familias que están en la frontera que están en el sur en los barrios de las grandes ciudades incluyendo la capital el gran santo domingo incluyendo santiago que tienen barrios donde hay personas sin ingresos suficientes para poder de alguna manera lograr adquirir sus alimentos hay que señalar en cuanto al mercado que es el aspecto que estamos abordando que eso que hemos abordado nosotros es el mercado de alimentos fundamentalmente en el mercado el local el haitiano los turistas y también el caso por ejemplo global de lo que pasa en el mundo pero en cuanto a las exportaciones es importante señalar que República Americana durante la última etapa de Trujillo y durante los 12 años del doctor Balaguer y los tiempos todavía de don Antonio Guzmán y del doctor Salvador Ruedo Blanco eran años donde los cultivos tradicionales tuvieron un gran peso la caña de azúcar que era llamada espina dorsal muchas divisas que andaban por la caña de azúcar el café muy importante el cacao y el tabaco sin embargo pese a los pronósticos posteriores que se venían dando de que como que esos cultivos ya no eran los cultivos que iban a tener la primacía y destruimos el CEA un centro privado se quedó con parte del CEA no le hacía mucho caso el cacao el café se dejó de destruir pues déjame decirle que en los últimos tiempos esos cultivos han logrado ocupar su sitial nuevamente lo primero es que el azúcar dominicana es un azúcar que está por encima en términos de calidad y de precio que el azúcar mundial el tabaco dominicano yo pronostico que para este año nosotros vamos a cerrar con no menos de 1200 millones de dólares en ventas de tabaco que eso eso no lo venden ni siquiera ni siquiera Cuba que era el país el líder de tabaco del área ha logrado eso pues en cuanto al café hay que señalar que el precio del café dominicano es el doble del precio del café de la mayor parte del productor del mundo del café estamos por encima de Centroamérica y no decir países africanos como Vietnam que es un tercio de precios que tienen con respecto al nuestro en cuanto al cacao aunque no es tanto cacao orgánico que nosotros estamos produciendo pero somos el número uno en cacao orgánico del mundo de manera que nosotros en este sentido lo que necesitamos es una planificación para que esos mercados podamos nosotros abastecerlo el nacional el turístico el haitiano y la deportación puntualmente es decir sincronizar una planificación a corto mediano y largo plazo con evaluaciones periódicas pero también ubicado en el tiempo que nos permite nuestros recursos naturales y con la participación de los profesionales agropecuarios de los sectores productivos y de las academias que siempre hay que tener en cuenta de manera que nosotros tenemos ahí un mercado atractivo como para hacer un esfuerzo por la agricultura es decir que el gobierno se invierte los productores se invierten los esfuerzos que podamos hacer que nos apoyamos desde la tecnología sabemos que lo vamos a hacer porque existe un mercado ansioso de los productos alimenticios y de exportación dominicano vamos a la pausa para seguir hablando aquí de la agricultura y República Dominicana muchos de ustedes dirán bueno si tenemos un buen potencial natural y técnico para la agricultura si la economía dominicana se alimentaría rápidamente con la agricultura dominicana con sus aportes y si hay una demanda de alimentos y productos exportables grandes en el país y en el mundo y sobre todo en los países grandes cerca de la República Dominicana entonces ¿qué hacer? bueno yo les digo se puede hacer mucho para tener éxito lo primero es que hay que desarrollar una agricultura con toda la tecnología que tiene nuestro alcance hay que ubicar hay que colocar a producir toda la tierra nosotros le decía al principio tenemos 30 millones de tareas de tierra cultivables de los cuales hay 18 bueno 30 millones cultivables de los cuales hay 18 que son agrícolas hay 12 cultivables para asuntos ya forestales de ese total le puedo decir que el sector público apenas incide en 5 millones quedan 13 millones de esos 13 millones que quedan hay 4 o 5 que los agricultores los productores sobre todo medianos y grandes lo llevan más o menos bien con sus esfuerzos pero hay 8 millones de tareas de tierra o bardillas o subutilizadas entonces es necesario en ese sentido la planificación organización de un sistema que nos permita a nosotros aprovechar la tierra y que nos permita aprovechar en gran medida lo que es el potencial que tenemos primero planteamos la investigación la investigación significa que nosotros vamos a lograr tecnología para en la misma tierra quizás hasta con los mismos recursos obtener más debo decirles que por ejemplo en el maíz Estados Unidos produce más de 14 quintales por tarea y República Dominicana como por bello nacional apenas tiene dos quintales y medio por tarea de 14 a 2 entonces investigación abrir los centros que están cerrados abrir un centro nuevo y activar los centros que están medianamente abiertos actualmente llevar un sistema de asistencia técnica de extensión organizada sistematizada que los técnicos sepan lo que van a hacer con la herramienta porque son los que transmiten la investigación también el interés que tienen las instituciones de qué hacer lo llevan los técnicos la organización campesina la organización rural que eso te va a permitir no solamente la cooperativa para que hagan un trabajo de lo que es la parte financiera importante sino para unificar los esfuerzos de los productores unificar los intereses unificar las gestiones que tienen que hacer igualmente que la capacitación y la divulgación técnica no podemos nosotros iniciar una siembra sin que nuestros productores estén claros cuál es la nueva tecnología sin que nuestros técnicos estén recapacitados de lo que los centros de investigación estén recomendando en ese sentido igual que la financiamiento bueno y muchos aspectos que son importantes para aprovecharlo por ejemplo hay que decir que yo he sido enamorado de dos vamos a decir tecnologías que se han tenido en el mundo uno es la zonificación eso significa todo un sistema para ustedes saber decirle a un agricultor ahí lo que se da es que cultivo en tal fecha y en tal forma de manera que el agricultor no te siembre lo que quiera en cualquier lugar porque puede fracasar él y puede también quedar el exterior de la tierra y hasta de la zona en términos medioambiental igualmente que la rotación de cultivo la rotación de cultivo significa que uno siembra un cultivo ahora y en la próxima cosecha siembra otro y se complementan por ejemplo las habichuelas fijan mucho en el suelo el nitrógeno cuando se sembró habichuela logramos que la tierra quede con nitrógeno pero el maíz exige mucho nitrógeno si usted después de sembrar habichuela sembró maíz cuando viene no tiene ni que abonar porque la habichuela le da la bola y viceversa la rotación de cultivo por eso hay que señalar que los grandes gobiernos las grandes naciones le han colocado un interés máximo a su agricultura no solo en la investigación que es esencial en la capacitación sino en el aporte de los recursos económicos desde el Estado al agricultor por ejemplo Estados Unidos desde el presidente Roosevelt ha venido aportándole en una ley quinquenal los recursos extraordinarios de los agropecuarios lo firmó los últimos que lo firmaron fue Obama y luego ahora en el 2018 Donald Trump en el caso de Donald Trump que lo firmó está muy bien descrito aquí en el libro él firmó para los próximos 5 años 428 mil millones de dólares en 5 años es decir estamos hablando de que él de que Estados Unidos le va a dar prácticamente 90 mil millones todos los años a sus agriculturas y se lo va a dar como donándole abono donándole maquinaria precios de sustentación es decir el cultivo que se vendió por debajo de precios el gobierno le complementa lo que le faltó igual hacen los países europeos los países europeos tienen la política agraria común que le aporta oigan esto el 30% de todos los subsidios que aportan esos países europeos estamos hablando nosotros España Francia Alemania todos esos países el 30% es para la agricultura que lo aportan ellos en esta razón hay que señalar que ambas naciones le permitan al agricultor tener buena rentabilidad pues siembran con el apoyo económico del estado y a veces pueden vender casi por debajo del costo de producción ellos no le llaman subsidio que está prohibido por la ordenación mundial del comercio pero le llaman subvención y ahí está el aporte hay que decir que nosotros como país necesitamos en primer lugar colocar los recursos de financiamiento que requieren los agricultores en la cantidad necesaria con el esfuerzo que hizo el gobierno pasado del presidente Daniel Medina y continuado en alguna medida por el gobierno actual hay que señalar que nosotros estamos ahora mismo aportándole faltándonos en la actualidad tenemos un 7% y son a un 11% nos están siendo faltas alrededor de 30 mil millones de pesos para completar es decir se está aportando 44 mil millones al sistema agropecuario nacional yo he planteado que para eso hay que hacer el esfuerzo del gobierno pero también el gobierno tiene que crear políticas para que la banca privada que tiene recursos para apretar pueda apretar sin el miedo de que va a perder con un buen seguro agrícola con una sustentación de lo que son para disminuir la tasa del mismo estado es decir que el gobierno de los 30 mil millones que faltan pudiera conseguir la mitad o 18 mil millones en el sector privado debo señalar que nosotros necesitamos en lo inmediato entonces para ese plan agropecuario aparte de los esfuerzos que vamos a hacer para producir en los próximos meses un plan operativo inmediato trabajar para colocar más tierra en sistema de irrigación la tierra que hay poner a producir crear lo que es un sistema para multiplicar la producción en invernadero la producción en lo que es la tierra orgánica que en el sur en la frontera como se ha dedicado pocos recursos para insumos hay mucha tierra con condición y con capacidad para producir de manera orgánica que debo decir que en el mundo ahora mismo ya el 16% de la población está requiriendo productos orgánicos sin embargo solamente el 1.5% es que tiene de tierra que está producida orgánica de manera que hay una gran demanda igualmente que desarrollar la producción pesquera nosotros tenemos 17 provincias que tienen mar sin embargo estamos importando comprando muchos grandes valores de productos del mar comestibles cosméticos y medicinales igualmente hay que decir que en todo esto que estamos hablando nosotros no solamente se va a obtener una agricultura buena es que el gobierno posiblemente no tenga la necesidad de tomar muchos préstamos más pues va a tener ingresos vía la agricultura es que planes sociales que hoy se hacen para asistir a personas bastante pobres en República Dominicana si se le pone a producir también se va a ahorrar eso yo en fin digo que para una reforma fiscal es mejor desarrollar un sistema de creación de riqueza en el país y solo la agricultura está en condiciones de producir de inmediato una riqueza que impacte la pobreza que impacte a los consumidores y que pueda captar nueva divisa vamos mañana a verlo nuevamente pero ahora lo dejo con los comentarios siempre importantes siempre profundos del licenciado del tipo Vidal buenas noches dominicanas dominicanos bienvenidos al segmento de la actualidad en su programa desafíos de cada noche en digital 15 y telemicro internacional su servidor Aristipo Vidal con los temas de mayor importancia empezamos por el COVID-19 la necesidad de que usted se vacune vacúnese por usted mismo por los suyos por los que le rodean vacúnese evite la muerte que la vacuna se la puede perfectamente bien evitar mantenga distancia de las demás personas para evitar contagio use siempre su mascarilla cubriendo nariz y boca no solamente la boca nariz y boca y además también lávese las manos con la frecuencia necesaria para evitar que usted topando la superficie un objeto contagiado se vaya a contagiar en otro orden recuerden que en estas navidades la delincuencia está suelta no es verdad que el delincuente desapareció en República Dominicana como han dicho autoridades no es verdad la delincuencia está presente y en estos tiempos navideños con tanto dinero en la calle fruto del salario 13 la llamada regalía pascual que es una regalía usted se lo ganó en el transcurso del año con su trabajo con su esfuerzo usted no debe permitir que ese sueldo 13 que esa ese dinero extra que le entró a usted en este diciembre vaya a parar a manos de delincuentes que están en la calle por una parte por otra parte prudencia en materia de bebida y en materia de comida para preservar la salud amigas y amigos el presidente de la República la semana pasada y dejamos expresamente para hoy lunes este tema anunció al país que había llegado un acuerdo amigable de acuerdo con lo que dijo el presidente el pasado jueves con la empresa que construyó la carretera o autopista del nordeste la que va a anagua por rincón de molenillo o molinillo como usted le llame y de ahí para adelante a Samaná si se va usted por la mano derecha a Samaná y los pueblos turísticos de la provincia de Samaná las terrenas y las demás bueno anunció el presidente que la empresa recibirá o ya recibió no sabemos no se ha dicho 417 millones de dólares más cálculenlo al 57 eso le va a dar casi 24 mil millones de pesos más para una empresa que de acuerdo con lo que han dicho tanto el presidente de la república como el abogado que él dedicó que contrató para eso para discutir con la empresa y buscar la salida el doctor Emanuel Esquea se había robado medio país entonces le dan 24 mil millones de pesos más es eso acaso un logro como mucha gente ha celebrado y ha querido ver darle a una empresa que de acuerdo con lo que dice el gobierno le ha robado al pueblo dominicano durante 17 años tanto dinero ese es un logro piense usted y luego me responde yo no lo acepto así como un logro un logro hubiera sido que la empresa aceptara que ya era suficiente y que ya no le iba a esquilmar un peso más al pueblo dominicano pero darle 24 mil millones de pesos más 417 millones de dólares más y lo otro es amigas y amigos lo que tiene que ver con los responsables originales de este contrato quienes lo firmaron quienes contrataron quienes lo ejecutaron le pregunté hoy mismo por cierto en el programa el show de mediodía de otra emisora de otro canal amigo por esa parte ahí los responsables y si no iban a ser sometidos a la acción de la justicia si no iban a ser perseguidos por lo penal y su respuesta el doctor es que a un hombre muy franco muy abierto y muy directo su respuesta fue ahí se manejó la política y ustedes saben por qué amigas y amigos de digital 15 de telemico internacional y de desafíos porque los señalados como responsables de ese contrato y de su ejecución son el ingeniero Hipólito Mejía expresidente de la república y el doctor Leónel Fernández expresidente de la república que fue quien lo ejecutó finalmente y también le hizo adendum un adendum es un anexo algo añadido pero se quiere decir adendum en latín ah entonces ahí se aplica la política porque ambos Hipólito y Leónel son aliados del gobierno pero si hubiera sido si hubiera sido en los gobiernos del presidente Danilo Medina entonces la política también se habría aplicado pero en sentido contrario ya estuviera el añadimiento ñango como dicen en el campo añadamientos apresamientos sometimientos cascos protectores chalecos a prueba de varas esposas pero no fue Danilo Medina que lo hizo que bien pero que bien finalmente en esa parte ahí de este contrato este servidor de ustedes ante la suma extraordinaria 24 mil millones de pesos reclama transparencia sobre eso porque en este año y poco más de tres meses que va del presente gobierno muchos negocios que se han visto entonces transparencia no estoy acusando a nadie ni señalando a nadie solo estoy pidiendo transparencia amigas y amigos otro tema interesante que ya fue desde el día de hoy tiene que ver con las propuestas que ha hecho la comisión designada por el presidente de la república para la reforma de la policía nacional fueron presentadas hoy y como este es un gobierno básicamente mediático quiere decir de medios de comunicación mucha prensa mucha prensa muchas ruedas de prensa muchos discursos se presentan las propuestas esas no son las decisiones son las propuestas cuál es el afán de presentarle al país primero la comisión segundo sus avances tercero las propuestas luego será por supuesto las decisiones que tome el presidente de la república en torno a esas propuestas pero desde ya desde ya el presidente anunció que la administración de la policía nacional va a estar en manos de un fideicomiso privado en manos privadas en otras palabras y más claro en manos de empresarios porque este es como sabemos un gobierno de empresarios de todas maneras desafíos alberga la esperanza de que las medidas que se tomen para la reforma de la policía nacional surta en efecto honestamente esperamos que surta en efecto ojalá que así sea pero el hecho de que la administración quiere decir el manejo de todos los recursos de la policía vaya a estar en manos privadas nos pone a nosotros como el puerco en diciembre nos pone chivos vamos a otros temas en este lunes inicio de semana de labores en la república dominicana se aprobó o se está aprobando ya desde la definitiva por lo menos en la cámara de diputados el presupuesto para el año 2022 ese presupuesto de acuerdo con una denuncia que hizo el diputado víctor suárez de la bancada del partido de la liberación dominicana de la oposición contiene préstamos por 30 mil millones de dólares si si usted escuchó bien 30 mil millones de dólares entonces dios mío donde iremos a llegar si el gobierno del presidente Luis Abinader hace apenas un año y tres meses y días se cumple ahora ya el día 16 el cuarto mes un año y cuatro meses ya ha tomado prestado más dicho por ellos mismos por ellos mismos más de 12 mil 500 millones de dólares porque supuestamente la diferencia entre eso y los 15 mil millones estaba ya negociado por el gobierno del presidente Daniel López Medina o sea alrededor de mil millones mil millones en algo entonces 30 mil millones más en el 2022 donde iremos a llegar a ese ritmo señores a ese ritmo este país quedará sencillamente hipotecado porque vamos a sobrepasar el 100% de lo que producimos en un año lo que se llama el producto bruto interno o producto interno bruto como usted quiera decir el orden de las palabras sí señor y con una situación así es lógico que tengamos que pagar mucho dinero en relación con lo que nos ingresa y así ningún pueblo va simplemente a ninguna parte a ninguna parte hay realmente preocupación por esta situación de este presupuesto que evidentemente es altamente deficitario cuando decimos deficitario amigas y amigos para que todos nos entendamos quiere decir que tiene un supuesto o presupuesto de ingresos que no se compara con lo que se proyecta gastar y como ya hemos visto en este año y cuatro meses que van de gobierno este gobierno no gasta en la gente este gobierno no está gastando en la gente por eso es que hay un costo de la vida prácticamente duplicado que el banco central diga que la inflación es de nueve como dijeron es una cosa diferente a que los productos de la primera necesidad o sea la comida básicamente la comida la leche los huevos el arroz las habichuelas y todo lo que se come hay artículos de esos que han duplicado su precio en este año y pico y eso por supuesto nos obliga a preocuparnos con la información que da Víctor Suárez de que los préstamos serán en el 2022 30 mil millones de dólares más oh dios mío un gobierno que dice ahorrar dice el gobierno que ahorra y que se ha ahorrado por ejemplo en la nómina la nómina pública lo que se paga a los empleados nos ahorramos mil millones en botellas ah se ahorraron mil millones de botellas nos sacaron gente de la administración por un valor de aproximadamente mil millones en los salarios pero anote lo que eso es así los aumentos de sueldos para los funcionarios sobre todo los más altos pasan esos mil millones la nómina es más alta ahora mensualmente que cuando llegó el gobierno el 6 de agosto del año pasado 2020 entonces no hay tal ahorro porque tampoco hay inversión eso es lo que pasa que no hay inversión en la gente en el pueblo dominicano recuerde usted que Peña Gómez que debería ser el mentor el guía ideológico del partido de gobierno digo debería porque no lo ves ustedes recuerdan que el PRM el partido de gobierno fue un cambio de nombre del partido del doctor Abinader el padre del presidente de la república el padre del presidente de la república y ese no era su mentor no era Peña Gómez el mentor y guía de ese partidito de Abinader era el propio Abinader entonces el librito es otro Abinader decía Peña Gómez primero la gente y en este gobierno es evidente que primero los números amigas y amigos por hoy está bien para comentar con ustedes estos temas de actualidad pero seguimos la semana apenas empieza así pues que les pedimos que nos acompañen mañana si Dios quiere dominicanos que nos acompañen